A continuación, la intervención del presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. A continuación, el resumen musical de la telenovela Huguito Feo. Pa' que lo disfruten. Muchas gracias. A continuación, el resumen musical de la telenovela Huguito Feo. Como sea, te digo, corre. Que ante la OEA te voy a acusar. Y aunque no crea, le tengo la prueba. Lo vinculé con las FARC. Porque más bien no se pilla. Ya se acaba la guerrilla. Cayeron los cabasillas. Las trajamos a las FARC. Y aquí me meto, yo fue, a hacer el show. Y mero monche que vengo a armar. Y aunque nadie me lo pidió a LASPAR, LASPAR. Aquí la vamos a apoyar. Son bandidos terroristas. No se pueden tolerar. Oiga OEA, Venezuela. Mero santuario a las FARC. Pobre Uribe no cega. Lo que el imperio le diga. Porque Bush siempre me hostiga. Huele a sufrir aquí en verdad. Todos los times that you can hear. You said it was smelling weird. And they had no soul for an ear. You know it was only a part. Dígame Chávez qué opina. La del hack estuvo fina. Liberé a Ingrid y encima. Mera corte militar. Déjeme que yo prosiga. Pa' que ya me contradiga. Pa' que jodiendo nos sigan. No apoyo más a LASPAR. Porque más bien no se pilla. Ya se acaba la guerrilla. Cayeron los cabasillas. Les ganamos a LASPAR. Les ganamos a LASPAR. Hombre, felicitaciones muchachón.